hola qué tal amigos de youtube nuevamente con todos ustedes karen suárez bienvenidos a esta agenda de karen en donde hoy vamos a estar hablando de pensiones porque sé que es un tema que muchos de ustedes les interesa tienen dudas me han preguntado y ciertamente en colombia tenemos un enredo un poco complejo con nuestro sistema de pensiones pero justamente asistimos a este evento que es el séptimo taller de periodistas sobre pensiones para aclarar un poco estos temas y es por eso que quiero alentarnos a que me dejen todas sus preguntas sobre pensiones en los comentarios de la parte de aquí abajo para poderlos contestar en vídeos posteriores pues si les gusta la idea sobre preguntas puntuales de pensiones qué fondo es mejor qué rentabilidad tienes y si es bueno si no si un nuevo joven debe aportar o no por hecho todas las dudas que tengan acerca de pensiones las espero en los comentarios de la parte de aquí abajo y bueno bienvenidos a esta agenda de karen vamos a conversar también con personalidades importantes en este sector que es bien especial en colombia y que sé que a ustedes les va a interesar toda la información que les vamos a brindar aquí así que bienvenidos a esta agenda de karen asistimos al séptimo taller de periodistas hablemos de pensiones en donde tuvimos importantes conversaciones sobre el punto coyuntural que en este momento vive colombia con respecto a este tema tuvimos representación del gobierno con luis alberto rodríguez viceministro técnico del ministerio de hacienda y también tuvimos puntos de vista de la importancia del ahorro en el sistema pensional a cargo de los presidentes de los diferentes fondos de pensión me encuentro con el doctor santiago montenegro quien es presidente a su fondo doctor gracias por aceptar esta invitación en la agenda de karen cuéntanos cuál es ese gran reto que tiene el sistema pensional en colombia pues para lograr aumentar cobertura y todas las características que puedan prestar un sistema eficiente para que sea un poco más eficiente el reto que tiene el sistema pensional en colombia es el ahorro hay que ahorrar más los jóvenes sobre todo los milenials tienen que ser conscientes de que algún día van a llegar a tener el pelo como lo tengo yo que van a ser viejitos no y tienen que ahorrar el ahorro se tiene que volver una obsesión y es el ahorro porque por el envejecimiento de la población los regímenes de reparto de prima media como los llamamos acá ya no son viables entonces cuando los jóvenes cuando ustedes sean viejitos no habrá suficientes jóvenes en el futuro para que les paguen las pensiones por eso ustedes tienen que ahorrar para financiarse los riesgos de la vejez con sus propios ahorros cualquier reforma pensional que se haga tiene que aumentar el ahorro cualquier reforma que dañe el ahorro que lo disminuya es una mala reforma amigos y aquí me encuentro con el doctor miguel largacha que es presidente por venir y el doctor nos ha dado unos minutos para contarnos que le dirían a ustedes los jóvenes sobre cuál sería la mejor opción si ustedes ya están terminando su universidad o si están empezando su emprendimiento cuál sería esa mejor opción pues respecto a pensiones para que puedan establecer una estabilidad económica y unas finanzas organizadas gracias Karen primero saludarlos a todos y lo segundo y lo más importante piensen que el hoy se construye el mañana porque porque les va a convenir muchísimo más en un fondo de pensiones van a acumular semanas por un lado las mismas que tendrían en el fondo público o capital por lo tanto van a poder escoger más adelante qué es lo que más les conviene pero lo más importante insisto es ahorrar de joven da una garantía de lo que va a ser hacia futuro bien y hasta aquí esta agenda de Karen donde estuvimos hablando de pensiones recuerden utilizar este hashtag que ven en la parte de atrás para realizar sus preguntas y que posteriormente nos reunamos con expertos en los temas las resolvamos y todo que es supremamente claro para que ustedes puedan tomar una decisión informada y sepan qué es lo que conviene más para sus finanzas que es lo que nos encanta en este canal y de lo que hablamos así que no se despide de Colombia Karen Suárez les envío un beso un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo